Iniciamos con las palabras de agradecimiento. Para ello, vamos a ceder las palabras por parte de los padres del novio. Invitamos y ceremos el micrófono a don Rómulo Osonio Barzola. ¡Fuertes aplausos! ¡Vengan los aplausos para don Rómulo Osonio Barzola! Muy buena noche, don Rómulo. Un gusto. Las palabras de agradecimiento a sus señores compadres, a la familia y en especial a sus hijos que hoy se están casando. Señor Padrino, el novio, el novio, el novio, el público presente, los familiares, muchas gracias por los que me han acompañado en este día en el matrimonio de mi hijo. Y yo, Osorio Esteban, y viene Inga Pérez. Muchas gracias. ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan la palabra! ¡Don Rómulo Osonio Barzola! Muy bien, cedemos la palabra a su linda madre, la señora Francisca, para dar también el agradecimiento a todos los presentes en esta fecha muy importante. ¡Égacela, mamita! ¡Ahí están las palabritas! ¡Familias, todos! ¡Buenas noches! Estoy bien agradecido a todas las familias que aquí me están acompañando a su puta de mi hijo. ¡Gracias con todos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, estoy bien agradecido! ¡Vengan los aplausos! ¡Qué bonito ver a mamá y a papá que se sienta bastante contento en esta bonita fecha! Vamos a proseguir por ello. Tenemos las palabras por parte de la novia a sus señores padres. Seguimos el micrófono al señor Dionisio Inga Osorio. Buenas noches. Buenas noches con todos los familiares. Señor padrino, compadres y a todas las familias, parte varón, parte dama, les agradezco por estar presente en este día y le habremos presentes. Solo les invito a disfrutar hasta las últimas consecuencias, acompañarnos todos juntos en esta noche de alegría por las bodas de John y Mijayen. Muchas gracias. Y ahí os da la palabra y los aplausos por el señor Dionisio Inga Osorio. Asimismo tenemos también las palabras de la señora Mariela Pérez Osorio para agradecer a los padrinos, a la familia y ahí también los consejos para los residentes casados. Muy buenas noches señora Mariela. Adelante. Muy buenas noches, familias, compadre, comadre. Me siento tranquilo y feliz por la boda de los hijos. Gracias por acompañarme y quiero que me acompañan hasta el amanecer. Gracias. Venga los aplausos. Ay, nos saca bonitas palabras. Y ahora vamos a compartir las palabras también de las personas quienes son parte de este bonito cuento, quienes son parte de esta hermosa historia, quienes son los flamantes padrinos. Por ello, hoy quiero cederle el micrófono y agradecer por este bonito homenaje que le van dando, dando un realce como segundos padres que se convierten a partir del día de hoy. Por ello, le damos el micrófono para las palabras al padrino, al señor Pedro Inga Quispe. Fuerte ese aplauso para él. Fuegan los aplausos. Muy buenas noches, don Pedro Inga. Las palabras para todos los presentes. Ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. Yo, Jenny, el amor no es algo que uno quiere sentir. El amor es algo que se siente sin querer. Quiero iniciar ante todo porque mi pareja y yo, mi esposo y yo nos sentimos felices por tener la dicha y la novedad en la cual ustedes han decidido nombrarnos como padrino. A partir de la fecha ante mi persona siempre cualquier duda nosotros seremos su guía. La felicidad depende de la comunicación. En esta nueva etapa siempre se van a presentar obstáculos. La comunicación va a ser su fortaleza para que ustedes puedan ser felices. No hay más que me siento orgulloso que usted está dando un inicio en esta nueva etapa. Jenny, yo, parte, gracias por considerarme parte de su familia. de igual manera considerarlos mis nuevos hijos dentro de la familia. Poca a poca nos iremos conociendo más y a toda la familia la disfrutemos hasta las últimas consecuencias. Gracias. Y ahí son los aplausos para el padrino para el señor Petro Incaquizbe. Qué bonita palabra y hay que darle un realce a la palabra que dice comunicación. Para todo matrimonio la comunicación es principal. Qué bonito consejo y por ello también damos paz a su linda esposa del padrino a la señora Madeleine Curiciche Mayna quien también tiene palabras para todos los presentes y para sus aijados y para sus señores compadres. Buenas noches señora Madeleine adelante. Buenas noches amigos y familiares. Primeramente agradecer a nuestro señor por permitirnos estar aquí presentes y compartir con John y con Jenny estos momentos creo yo inolvidables que ellos han decidido y han seguido para adelante como esposos y yo le deseo de corazón toda la felicidad del mundo. Como dijo mi esposo los años de matrimonio de convivencia no son fáciles no todo es color de rosa ni felicidad pero para eso son compañeros y aquí en adelante ya son uno solo lo importante va a ser en ustedes la unión la comunicación y sobre todo el apoyo mutuo yo les deseo muchas felicidades y bendiciones gracias a todos por compartir con ellos en estos momentos y sigamos disfrutando lo que recién estamos empezando gracias y aquí están también los aplausos y el agradecimiento a la madrina a la señora Madeleine Curicinche Maika que bonitas palabras también por parte de ella llegó el momento para acceder el micrófono a los personajes principales de esta bonita historia nueva etapa para ustedes don John Osorio Esteban doña Jenny Inca Pérez primero cedemos el micrófono al novio John Osorio Esteban para ello fuertes aplausos donde están los aplausos tengan los aplausos Diosito vamos a pedir las palabras para tus señores padres y para tu segundo padre quienes son los flamantes padrinos para todos los presentes y para cerrar con toda la emoción a tu linda esposa viéndolo a los ojitos como la primera vez doña Oncito buenas noches nuevamente las palabras para todos los presentes que hoy te acompañan ante todo buenas noches con cada uno de ustedes con todos los familiares en primer lugar doy gracias a Dios por estar aquí por darme una linda esposa agradezco a mis padres gracias a Dios por tenerlos aún en vida igual a mis sueños mis sueños esposa mía Jenny yo escogí como la mujer o mi esposa hasta que la muerte nos separe de hoy para adelante solo somos uno solo tú y yo de hoy en adelante solo nos queda seguir adelante unos a otros dándonos consejos dialogando como ya lo dijo nuestro padrino y solo así vamos a salir adelante y una vez más agradezco a todos los familiares por estar presente vamos a disfrutar esta mi fiesta hoy es un día especial para mí me encuentro alegre contento con buenos a todos ustedes y vamos a disfrutarlos hasta las últimas muchas gracias cuengan los aplausos para yo soy la seba que bonito hay que estar contenta por favor ya lo ha dicho tenemos la diversión asegurada hasta las últimas consecuencias llegó el momento para ceder a la reina ahí está al amor de su vida de yo a doña Jenny Inga Pérez quien también tiene palabras para todos los presentes para sus padrinos para sus señores padres buenas noches señora Jenny la palabra para todos nuestros presentes buenas noches con todos primeramente agradecer a Dios agradecer a mis padrinos a mis papás a mis suedros a mis puñadas a mis hermanas y a toda mi familia que les tengo presente esta vez quiero que disfruten disfruten la fiesta juntos todos en familia muchas gracias familia primos tíos por venir de tan lejos gracias vengan los aplausos y tres uno por los residentes casados y jip y jip y jip los aplausos llegó el momento para sellar todo el acto particular de la ceremonia con el brindis de honor el brindis general para ello también tengo a la persona indicada que es don javier osorio esteban vamos a recibir con fuertes aplausos para don javier vengan los aplausos la persona encargada de realizar este bonito brindis el sello de toda la ceremonia y el acto particular buenas noches don javier adelante bien familias muy buenas noches público en general hoy es un día muy especial para mi hermana yo niña da yena pues como te conversan los padrinos nuestros papás pues este día es de bastante no olvidar el matrimonio me nombraron para hacer el brindis de honor pues vamos a proceder a ver público general familiares sobrinos todos a ver familiares todos listos a ver arriba abajo al medio adentro gracias ahí ya está para todos salud por alguno lo que quieren ya pita por favor ahí lo pueden hacer ponen a ser pedido su llapa ahí ya está salud salud a ver nuevamente todavía no a ver hacemos el cruce por favor para la fotito tiene que quedar ya así vamos a asimilar a ver asimilamos el cruce por favor hay el que están tomando ya se va a terminar ahí tome 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 mirándose frente a frente ustedes correcto sigan 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 ayosa que bonito excelente ahora sí podemos devolver la copita correcto tres horas por los padrinos y los novios y hip y hip y hip y hip